actor transgénero protagoniza cinta en italia el actor español carlos gascón quien revolucionó las redes durante el 2018 tras revelar que ahora es una mujer llamada carla sofia es reconocida como tal y volvió a demostrar su talento frente a las cámaras esta vez protagonizando una producción cómica en italiano carla manifestó su emoción y agradecimiento por regresar a italia tras 25 años y más aún porque interpreta un personaje femenino el cual comentó es una chica oriunda de barcelona españa y que mantiene una relación de amistad con un pintor el protagonista del film y la verdad ha sido muy muy interesante regresar a italia después de 25 años hacer una película como carla en italiano o sea yo estaba realmente cuando cuando hice mi primera escena estaba alucinando no sabía qué iba a ocurrir si iban a sonar fanfarias iban a asaltar cohetes o qué es lo que iba a pasar pero estuvo maravilloso o sea volver a ver una cámara en frente de ti pero ya como mujer la verdad que ha estado impresionante pues es una galerista de barcelona que está interesada en el arte de uno de los protagonistas y además tiene una amistad bastante profunda con él y otra de las cosas interesantes del film pues es que es en italiano referente a los evidentes cambios físicos a los que se sometió entre los que destacan el cabello largo aretes y pecho abultado el recordado iñaki del señor de los cielos explicó que ya se encuentra en medio de los trámites para cambiar de nombre y de género de forma oficial para después comenzar las diligencias en las que podrá operarse para cambiar de sexo cuando cuando pueda tendré que volver a hacerme una liposucción pero ya gigante porque es que no normal o sea no hago más que comer dentro de nada pues tengo que ir ya ya estoy preparando los papeles para los cambios oficiales de género etcétera en todas las documentaciones y ya cuando empiece con este proceso pues me mandan a los cirujanos y ya me dicen pues hoy estás en el número 150 mil de la lista de personas que se tienen que operar y no sé cuando me tocará la ahora actriz contó que en el presente está en españa al lado de su familia y presumió a su pequeña hija victoria quien carla ya ha explicado en anteriores oportunidades no tiene problemas con la decisión de su padre conocido en latinoamérica por sus trabajos en producciones como nosotros los nobles hasta el fin del mundo y corazón salvaje además de la segunda temporada del señor de los cielos cascón de 45 años se muestra más feliz que nunca gracias por visitarnos manita arriba y comparte si te gustó el vídeo deja tu comentario aquí abajo síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo